...salto en adquisición de equipo y de conocimiento que no lo habíamos tenido en el pasado, puedo decir, de ningún otro país, con recursos propios hondureños y con recursos propios de Israel. Y este acuerdo se hace de Estado a Estado. Eso es muy importante. De tal manera que las capacidades que ahora vamos a adquirir para la fuerza naval, que bueno que el pueblo hondureño repare en esto, el territorio de Honduras, lo que es tierra meramente, es superado por el doble del tamaño del mar hondureño que tenemos que cuidar. Es una gran riqueza el mar hondureño, pero al mismo tiempo puede ser de mucho peligro si no cuidamos de él, como el tránsito, temas de narcotráfico que al final nos genera una enorme ola de delincuencia a nosotros. La OPB, como usted decía, es un barco de capacidades especiales que nos va a servir para tener más presencia, particularmente en el océano Atlántico, combinado con nuestro sistema de radares, con también los vehículos aéreos, si se puede decir así, o los aparatos como los drones, que nos pueden permitir vigilancia, supervisión a largas distancias, que no solamente son para el tema de seguridad del territorio nacional, sino también para detectar y atender temas de desastres naturales. Durante el encuentro que sostuvieron Hernández y Netanyahu, no solo suscribieron el acuerdo de ampliación de la cooperación en defensa y seguridad, este también incluye provisión de equipamiento, capacitación, visitas recíprocas y transferencias de información tecnológica, sino también fortalecieron las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de agua y desarrollo agrícola.